La organización de los 39º Juegos Deportivos Municipales, de Fútbol Sala y Fútbol 7. Después de 39 años organizando de 39 convocatorias de estos Juegos Deportivos, hemos convocado, por lo visto, nunca se han convocado a los medios para dar cuenta de la organización de este evento por cotidiano. El hecho de que se haya convertido en cotidiano hemos conseguido que a lo largo de tantos años se haya pasado desapercibido. Y realmente ha habido un retraso de una semana en la convocatoria puesta en marcha de estos Juegos porque no había equipos suficientes para… o no se habían inscrito todos los equipos que normalmente vienen haciéndolo. Es una anécdota simplemente porque al final creo que vamos a contar con 46 equipos, si no me equivoco, con 92 delegados y un total de 800 niños participantes, que van desde prebenjamines nacidos entre 2011 y 2012 hasta juveniles nacidos entre 2001 y 2002. Estoy hablando de 800 niños que van a tener oportunidad de practicar un deporte, en este caso hablamos de fútbol, fútbol 7 y fútbol sala. Podría haber sido cualquier otro, pero no está mal que se conozca en la ciudad que el ayuntamiento pone a disposición de todos los niños la posibilidad de hacer o de practicar deporte de forma más o menos reglada en una competición que tiene su nivel fuera de lo que son competiciones federadas para que todos los niños puedan practicar el deporte. Se incluye o se enmarca dentro de lo que es el programa que tiene el Ayuntamiento de Deportes para Todos. Y he querido hacer coincidir la presentación precisamente con una semana en la que estamos celebrando dos tipos de jornadas o dos semanas por medio de dos organizaciones, dos entidades de la ciudad, el Distrito Norte Sanitario, que está celebrando la Jornada de la Salud, por un lado, y después la agrupación de entidades Agrúpate, que también comenzó ayer su Jornada de la Salud. La semana, por decirlo, por excelencia de la salud que se da este año en el ayuntamiento, o por lo menos en esta nueva temporada o este nuevo curso escolar, por decirlo de alguna manera. Lo que queremos transmitir es que realmente el deporte es salud para todos. No queremos que haya ningún niño que se quede sin hacer o sin la práctica de un deporte, de una actividad física, por diferenciarlo de lo que es el deporte de ciencia, como pueda ser el ajedrez o el aeromodelismo, que también sabéis que es muy profuso en nuestra ciudad. Queremos que los niños sean la esencia de lo que el día de mañana será una sociedad más cívica, más social, más solidaria, más participativa, y eso lo podremos conseguir gracias a los valores que va a aportar el deporte y es lo que estamos pretendiendo y lo que queremos poner en valor en este momento. Los Juegos Deportivos Municipales se alargarán hasta el mes de enero, donde dará comienzo otro nuevo juego deportivo, con el objeto de que a los niños que por las circunstancias en esta ocasión no se hayan enterado o no hayan conocido que tenían la posibilidad de participar en estos juegos o en este tipo de competiciones que organiza el ayuntamiento, tengan por lo menos la información y sepan que a partir de enero van a poderse inscribir con otros equipos. Lo puede hacer cualquier tipo de entidad, empresa, asociación, peña… O sea, que hay muchas posibilidades de participar y que ni un niño se quede sin hacer deporte, en lo que a cubos se refiere. Habrá otras actividades, otras disciplinas deportivas que también podrán enmarcarse dentro de la línea que tiene el ayuntamiento de deportes para todos, que ya sabe que tiene una dotación importante y que supone un esfuerzo económico para el ente municipal importante. No deja de ser también una piedra angular de lo que ya os he comentado antes, de lo que queremos que sea la sociedad de la próxima generación. Pues el presupuesto que tenemos para el año entero son 42.000 euros, 44.000 euros, no sé exactamente, pero vamos, un poco más de 40.000 euros lo que tenemos dotado. La ventaja de este juego, yo aprovecho también para decirlo, es que lo que tratamos es que esté al margen de los Juegos Federados, que los niños ha habido quejas de… bueno, hay niños que tienen unas capacidades distintas a las de otros. Lo que queremos es que todos los niños practiquen deporte, que tengan una actividad física y que tengan una vida saludable, sobre todo que adquieran hábitos saludables. Ha habido quejas en el sentido de que mi niño no vale para jugar en el equipo de tal división, lo que no queremos es que se quede sin practicarse deporte y darle la oportunidad. Esto está abierto a todos y da la oportunidad a que todos lo practiquen y que adquieran esos hábitos saludables. Y es el esfuerzo que hace el ayuntamiento de 42.000 euros, lo tengo apuntado, 44.000 exactamente, lo que tenemos de presupuesto para este año. El trofeo de alcalde, lo comentaba antes, menos mal que se ha eliminado, se queda en el trofeo de ayuntamiento. Pues sonaba, a mí se me ha sonado muy caciquil, muy caudillista, ¿no? El trofeo de ayuntamiento es mucho más inclusivo y mucho más participativo. Empezará a partir del día 19 de octubre, ¿verdad? Para los mayores. Pero, vamos, a mí me gusta más, vamos, me llama mucho más la atención esta competición porque va a dedicar a lo que debe ser un esfuerzo principal por parte del ayuntamiento, que es a los niños hasta las edades juveniles. Y es donde realmente vamos a fomentar que el día de mañana tengamos una ciudad, pues, como la que deseamos. Niños mucho más solidarios, que son valores que transmite el deporte y mucho más participativos, más cívicos, más emprendedores. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video.